bueno en el vídeo de hoy ya estáis viendo estoy aquí con quien con ricos máquinas y que vamos a hacer con ricos pues comprarle una skin que skin pues la que me falta aquí vale la de la tienda del club que estábamos esperando poder hacer un vídeo para poder comprarla y hacer una partida a ver que podemos hacer con ese ricos es la única es la última skin que me queda que comprarme de la tienda del club la de rico gallina para estar con los puntos del club la verdad que esta skin de ricos gallina hay que tenerla sí o sí ya estáis viendo le cambian los básicos tira esos huevos como no lleva la barriga llena de huevos que va a tirar no me imagino ahí está vamos a ver esa ulti la ulti de rico ya sabéis súper larga y lo mismo no no estos son huevos y lo otro parece los pollos puede ser eso parece y no sé bueno ahí está esa pedazo de ulti que ya sabéis de rico muy importante para muchas partidas la verdad que rico es uno de los mejores braul bueno como ya estáis viendo el básico le cambia la ulti también ahí estamos esa ulti muy buena sin más me compro la última skin que me queda de la tienda del club ahí estamos la de rico ahí estamos ese rico máquina rico gallina muy chulo muy chulo ese rico gallina bueno pues vamos a sacarnos unas partidas con ese rico gallina vamos a ver lo que podemos hacer con él la equipamos ahí estamos bueno vamos a ver si nos salen unas partidas con ese rico gallina aquí estoy con tono yo un suscriptor y un seguidor de muchos meses la verdad que muy bueno vamos a ver si nos salen unas partidas con ese tono yo vamos allá venga vamos 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 a ver cajitas ya tenemos uno ahí estamos cuidado con ese genio y ese crow por ahí la verdad que es que está complicado el tema eh buena buena cuidado con esa lola que lleva 5 gafitos hacia nosotros buena buena máquina buena let's go máquina con ese rico gallina buena buena vamos a coger esas cajas que no hacen falta mucho vamos vamos uy cuidado con ese tono yo buena buena máquina buena partida vamos buena 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 partida tío muy guapa muy guapa tío muy guapa muy buena vamos siguiente partida tío vamos por ello vamos allá ya llevamos dos cajas es importante vamos allá cuidado ese gol vamos allá vamos por aquí muy guapa muy guapa muy buena 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 tío buena hostia 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 ese dinamique tacho todavía estamos los 5 hostia ese león me va a reventar ese león me va a reventar uy 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 don hoyo está presionándole ahí porque está sola esa tara pero nos vamos a ver en medio de un fregado yo creo vamos 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 me cubro por aquí un poco necesito a mi compi como el comer vamos ya sale ya sale ya sale vamos eso lleva un puñado de fichas necesitamos cogerla oh me la ha jugado tío me la ha jugado tío vamos segundo puesto está de maravilla tío segundo puesto muy bueno ya ahí estamos ostras tío que lejos no han pillado las cajas esta vez tío la verdad que eso no no te viene nadie para empezar la partida llevamos 2 cajas pero eso te condiciona mucho tío vale vale le robamos eso llevamos 5 cajas muy buena cuidado con ese brox ahí estamos yo buena tío muy buena cuidado vamos a por ello vamos a por ese brox muy buena muy buena máquina yo let's go voy por aquí voy por aquí me mató me mató cuidado ese tono yo ese crow 8 fichas ay que pena tío que pena ese crow muy bueno bueno tío segundo puesto de nuevo máquina vamos allá bueno maquinistas pues dejamos esas partidas aquí yo creo que han estado muy chulas esos segundos puestos y esa partida que hemos ganado y bueno deciros que espero que os guste el vídeo y si es así dejadme un like y compartid me encanta ese son bueno vamos que toque pero lo que le va para allá es bien gordo soy el dicho a mí me gusta el weber un saludo un saludo un saludo